El mundo se empieza a encender Nada parece ser igual Espero logremos cambiar No puedo verlo, no Quiero y empiezo otra vez Ya casi no te puedes ver Te busco en el medio del fondo del mar Donde te puedo encontrar Donde te puedo buscar Y te sigo buscando Donde quiera crecer Donde te puedo hacer Para poderte tener Donde te puedo encontrar Donde te puedo encontrar Donde te puedo encontrar La vida jamás será como era atrás Ya todo ha cambiado, nada es igual Te busco en el medio, en el fondo del mar Donde puedo encontrar, donde te puedo buscar Y te sigo buscando, donde quiera que estés Dime qué puedo hacer para poderte tener Y hoy empiezo otra vez Y hoy empiezo otra vez Y hoy empiezo otra vez ¿Será divina o al revés? 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 Gracias por ver el video